Cubrimiento especial de Pasión por el Deporte y Enlace Televisión del Mundial Rusia 2018 Con el patrocinio de Marlon, ¿qué tal? Buenas tardes, saludos para todos en Colombia. Felices, ¿no? Porque ya inició la fiesta mundialista, ya rodó el balón, ya se inauguró Y bueno, aquí en Rusia, por supuesto, los colombianos también felices Se nota la felicidad, mire la cara de serio ¡Ah! Yo que sí, están felices porque ya comenzaba el mundial ¿Qué le pareció la inauguración? Muy bonita, muy bonita, muy típica, muy cultural Y bueno, aquí estamos los colombianos Poniendo el sabor, ¿no? Los colombianos como siempre Aquí en Rusia, a pesar del frío, bueno, los colombianos le ponemos el sabor a todos, ¿no? La salsa por delante Sí, señor La salsa, son carleños Bueno, ¿qué te pareció la inauguración? Está muy bonita, todo Uno se encuentra mucha gente, variedad Varios países Bueno, esto apenas comienza, pero creo que comenzó bien De colorido, mucho colombiano, mucho peruano también, ¿no? Mucho suramericano o latinoamericano aquí en Rusia Mucho latinoamericano O sea, los rusos tienen que aprender ahorita español Ojo, ojo, con ese dato, ¿no? Los rusos deben aprender español porque aquí en Rusia ahora se habla español ¿Qué tal le parece la inauguración? Muy bonita, muy organizada, la cultura rusa y el sabor latino me parece a mí Sin duda alguna, bueno, un grito a ver de Colombia, a ver ¡Rusia! ¡Colombia! 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 Con el patrocinio de Red Dead People A new day has just begun At night where my colors are on my back We created equal One race and that's human Can't wait till they all see, all see down